¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Puto el que se quite! ¡Bravo! ¡Pero quería en primera fila! ¡Pero桃 de fría! ¡Destructor! ¡Esta! ¡Forte! ¡Destructor! ¡L Williams! ¡Echale nuestro hilo! ¡Cuéntale rápido, Luchillo! ¡Rudas! 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 ¡Fuéntele rápido, cabrón! ¿Quién lo ve con la almorrona? ¡No lo ve, cabrón! ¡Que me pique! ¡Ya nos traigas a tu hermano, Lucillo! ¡No traigas a tu hermano! ¡Bravo! ¡Pincha lucha robada! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Vamos a hacer aquí! ¡Eh! ¡Puto! ¡Te digo, puto es putísimo!